Los últimos hechos en los que figura la socialité, no podrían ser cada vez más erráticos, es público y notorio que de los hermanos Marichalar, Froilán es quien se enfrenta siempre a las peores polémicas y siempre queda tachado como el niño problemático de los familiares del rey Felipe Pero en los últimos meses, es Victoria Federica quien parece moverse en las turbias aguas de la polémica, y con tal repercusión que no falta quien apunte a que ni siquiera el propio Jaime de Marichalar ve con buenos ojos el proceder de la joven socialité Cuando en principio se consideró que era el quien impulsaba su carrera con oportunidades únicas para alguien de su edad en el mundo Porque el problema no está en sus constantes apariciones en cuanto evento o fotocall se anuncie, pues realmente sabe dominar la escena y es un reclamo obligatorio en este tipo de galas exclusivas El tema radica en lo que sucede a su alrededor y las historias en las que se mete cuando las luces se apagan Medios como Key Diario señalan una línea cronológica que parte desde la vez en la que Victoria Federica fue pillada utilizando un patinete en la vía pública con una amiga y ambas sin casco Lo que le reportó una multa que habría llegado directo al piso de la infanta Elena La noticia no solo denotó su poca consciencia del riesgo que pudo correr, sino que fue blanco La misma polvareda se levantó el pasado 15 de agosto en la gala de Starlight En el que ya bastante había tenido con la coincidencia estilística que tuvo con la quinta esencia de la aristocracia marbelli La condesa alemana Gunila, sino que también la prensa remarcó una foto de la joven junto a varios amigos y con los tacones en la mano No es la primera vez que pasa Victoria Federica y los zapatos altos no se llevan, así que varias veces la han pillado los periodistas Caminando descalza por las calles de Madrid después de una noche de juerga Ni hablar de su amplio récord de novios en los últimos meses La crónica rosa ha vinculado a Victoria Federica hasta con su buen amigo Tomás Páramo Quien lleva una vida más que estable y feliz junto a la también influencer María del Jaime Empresarios, deportistas y modelos jóvenes, rutilantes, atractivos y con la más variada colección de hobbies Han sido vistos junto a ella en diferentes espacios y solo por ello ya se convierten automáticamente en candidatos elegibles Aunque hay rumores de posible romance con un guapo modelo con quien habría protagonizado una extraña situación de tres en Marbella Sin embargo, aquello no ha prosperado ¿Qué opinión le merecerá a Jaime de Marichalar el comportamiento errático de su hija menor? Quien como toda aristócrata y socialite en regla debería cuidar mejor su imagen pública Pues de esto nada se sabe, aunque siendo tan recto y estricto como muchos aseguran Algún templo de orejas le habrá dado a la Benjamina Pues si quiere triunfar en el negocio, no puede destruir con los pies lo que su padre se ha esforzado por edificar con las manos y durante tantos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!